El programa de privatización de las empresas estatales El programa de privatización de las empresas estatales El programa de privatización de las empresas estatales En el año 76 más o menos empieza el éxodo y cerración de la mina No era real el hecho de que nos íbamos Mañana a las 3 de la tarde sale su camión y tenías que, como estaba. Cada día que pasaba veías que se iban apagando como lucecitas. Siempre, siempre, desde que yo salí de acá me soñaba subiendo eso, caminando. Y el miedo que tengo es decir nunca más voy a volver allá.